Bienvenidos a Football Connect. Hoy les mostraremos cómo ver noticias por la app Football Connect. Le damos clic en la noticia que queramos leer y a continuación aparecerá la información de la noticia seleccionada. Le damos clic en salir y podemos escoger cualquier otra noticia de nuestro interés. Así de fácil y sencillo puedes disfrutar de las noticias más relevantes del momento solo por la app de Football Connect. Sueñalo, vívelo, compártelo. ¡Fútbol! ¡Fútbol!